LA CAÍDA DE BABULKUND DE LORD DUNZANI Dije, me pondré de pie y veré Babulkund, ciudad de maravillas. Su edad es la edad de la tierra, las estrellas son sus hermanas. Los faraones antiguos, al llegar a la conquista de Arabia, la observaron, una montaña solitaria en el desierto, y la tallaron dando nacimiento a torres y terrazas. Destruyeron una de las colinas de Dios, pero crearon a Babulkund. Fue tallada, no edificada. Sus palacios se aprietan en sus terrazas, no tiene articulación ni juntura. La suya es la belleza de la juventud de la tierra. Se la cree el centro de la tierra, tiene cuatro portales que dan a las naciones. Frente al portal oriental, se levanta un dios colosal de roca. Su rostro se ruboriza a la luz de la aurora. Cuando el sol de la mañana calienta sus labios, éstos abren un tanto y emitan las palabras UN OM. La lengua en que habla ha muerto hace mucho, y todos los que lo veneraron están sepultados. Nadie sabe lo que significan las palabras que emite el alba. Algunos dicen que saluda al sol, como un dios saluda a otro en su lengua. Otros dicen que proclama al día y otros, en fin, que emite una advertencia. Y ante cada portal hay una maravilla increíble en tanto no haya sido contemplada. Y reuní a tres amigos y les dije, somos los que hemos visto y aprendido. Viajemos ahora y veamos Babulkund para que nuestras mantas florezcan en su contemplación y nuestro espíritu gane en santidad. De modo que nos embarcamos y viajamos sobre el mar curvo, y nada recordamos de las cosas hechas en las ciudades conocidas. Apartamos nuestros pensamientos de ellas y soñamos con Babulkund. Pero cuando llegamos a la tierra, de la que Babulkund es constante gloria, contratamos a una caravana de camellos y guías árabes, y nos dirigimos hacia el sur, en la tarde, emprendiendo un viaje de tres jornadas a través del desierto, que debía llevarnos a los blancos muros de Babulkund. Y el color del sol descendía sobre nosotros desde el brillante cielo gris, y el color del desierto nos golpeaba desde abajo. Al ponerse el sol, descansamos, mientras los árabes descargaron las provisiones y prepararon una fogata con malezas secas, porque al ponerse el sol, el color del desierto huye súbitamente, como un pájaro. Entonces vimos a un viajero venido del sur, que se nos acercaba montando un camello. Cuando le tuvimos cerca le dijimos, Ven y descansa entre nosotros, porque en el desierto todos los hombres son hermanos. Te daremos carne para que comas y vino, o si tu feto obliga a ello, te daremos alguna otra bebida para que tu profeta no haya maldecido. El viajero se sentó junto a nosotros en la arena, se cruzó de pierdas y respondió, Escuchad y os hablaré de Babulkund, ciudad de maravilla. Babulkund se levanta justo por debajo del encuentro de los ríos, donde Unrana, río del mito, fluyese a las aguas de la fábula, la vieja corriente del plegáfanes. Juntos penetran en el portal septentrional llenos de gracia. Desde antaño fluyen en la oscuridad a través de la colina de Nehemoth, el primero de los faraones, talló convirtiéndola en la ciudad de maravilla. Yermos y desolados fluyen desde lejos a través del desierto, cada cual en su propio lecho, sin vida en ninguna de sus orillas. Pero da nacimiento en Babulkund, al sagrado jardín púrpura del que todas las naciones cantan. Allí se dirigen todas las abejas en peregrinación al caer la tarde por un camino secreto del aire. En una ocasión, desde su reino de luz crepuscular que rige junto con el sol, la luna vio a Babulkund y la amó, vestida con su jardín de púrpura. Y la luna la cortejó, pero fue desdeñada y se alejó llorando, porque más hermosa es Babulkund que sus hermanas las estrellas. Sus hermanas la visitaron por la noche en su cámara de doncella. Aún los dioses hablan a voces de Babulkund, vestida con su jardín púrpura. Escuchad, porque percibo por vuestros ojos que no habéis visto a Babulkund. Hay inquietud en ellos y un interrogante satisfecho. Escuchad, en el jardín del que os hablo hay un lago que no tiene par ni prójimo entre todos los lagos. Sus orillas son de cristal y de cristal su fondo. En él hay grandes peces cuyas escamas son de oro y escarlata, que lo recorren. Es costumbre del octagésimo segundo don Hemot, que es el que hoy gobierna la ciudad, ir allí después de la caída de la tarde y sentarse solo junto al lago. Y a esa hora, ochocientos esclavos descienden los peldaños subterráneos de las cavernas que desembocan en las bóvedas levantadas bajo el lago. Cuatrocientos de ellos, con luces púrpuras, marchan uno tras del otro, desde el este al oeste. Y cuatrocientos con luces verdes marchan uno detrás del otro, desde el oeste al este. Las dos filas se cruzan y vuelven a cruzarse entre sí mientras los esclavos andan en ronda y los peces atemorizados nadan de un lugar a otro. Pero sobre el viajero que hablaba, descendió la noche, solemne y fría, y nos envolvimos en nuestras mantas y yacimos sobre la arena. Toda esa noche el desierto pronunció muchas cosas, quedamente y en un susurro, pero yo no supe entender lo que decía. Solo la arena lo supo, y se levantó, y fue perturbada y volvió a descender, y el viento lo supo. Luego, así que iban transcurriendo a las horas de la noche, estos dos descubrieron las huellas de los pies con que habíamos hollado el sagrado recinto, y se afanaron sobre ellas y las cubrieron. Y luego el viento amainó y la arena descansó. Después volvió a levantarse el viento y la arena bailó. Esto lo hicieron muchas veces, y mientras tanto el desierto no dejó de musitar cosas que yo no entendía. Me dormí por un tiempo y desperté antes de amanecer. De pronto, el sol saltó y llameó sobre nuestras cabezas. Todos arrojamos las mantas a un lado y nos pusimos en pie. Comimos y nos pusimos en marcha hacia el sur, y al culminar el calor del día, descansamos y luego volvimos a andar. Y durante todo el tiempo el desierto permaneció el mismo, como un sueño que no cesa de perturbar a un durmiente fatigado. Y a menudo se nos cruzaban viajeros en el desierto, que venían de la ciudad de Maravilla, y había luz de gloria en sus ojos por haber visto a Babuilcún. Esa tarde, al ponerse el sol, se nos acercó otro viajero y lo saludamos diciendo, ¿comerás y beberás con nosotros, ya que todos los hombres somos hermanos en el desierto? Y él descendió de su camello, se sentó a nuestro lado y dijo, Cuando la mañana brilla sobre el coloso Ned y Ned habla, enseguida los músicos de Rey Nehemoth despiertan en Babuilcún. En un principio sus dedos vagan sobre las arpas de oro o acarician sus violines. Más y más clara la nota de cada instrumento va ascendiendo como las alondras del rocío, hasta que pronto todas se unen y nace una nueva melodía. Así, todas las mañanas, los músicos de Rey Nehemoth crean una nueva maravilla en la ciudad de Maravilla, porque no son estos músicos corrientes, sino maestros de la melodía, capturados en conquistas desde mucho tiempo atrás y llevados en barcos de las islas de la canción. Y con el sonido de la música Nehemoth, despierta en la cámara oriental de su palacio, que está tallado en la forma de una enorme media luna de cuatro millas de largo, en el extremo septentrional de la ciudad. Pleno se levanta el sol ante las ventanas de la cámara oriental, y pleno ante las ventanas de su cámara occidental el sol se pone. Cuando Nehemoth se despierta, convoca a sus esclavos, que traen una litera con campanillas en las que entra el rey después de haberse vestido ligeramente. Entonces los esclavos se echan a correr, llevándolo a la cámara del baño, hecha de onyx, y las campanillas suenan a su paso. Y cuando Nehemoth sale de allí, bañado y ungido, los esclavos vuelven a correr con la litera sonora y lo llevan a la cámara oriental de banquetes, donde el rey toma la primera comida del día. De allí por el pasillo blanco cuyas ventanas dan todas al sol, Nehemoth va a su litera a la cámara de audiencias de las embajadas del norte, del todo llena de artículos septentrionales. Por todas partes hay ornamentos de ámbar y cálices tallados de oscuro cristal, y sobre los suelos se extienden pieles de las costas del Báltico. Las cámaras laterales almacenan los víveres que acostumbran tomar los duros hombres norteños, y el fuerte vino del norte, pálido pero terrible. Allí recibe el rey a los príncipes bárbaros de las tierras frías. De allí los esclavos lo llevan velozmente a la cámara de audiencias de las embajadas del oriente, donde las paredes son de turquesa y hay en ellas incrustados rubíes de ceilán, donde los dioses son los dioses del oriente, donde todas las colgaduras fueron pergeñadas en el espléndido corazón de la India. Allí, si se da el caso que una caravana haya venido de la India o de Catay, es costumbre del rey conversar un rato con los mongoles o los mandarines, porque del oriente llegan las artes y el comercio del mundo y la conversación de su gente es culta. De ese modo Nehemoth recorre las otras cámaras de audiencia y recibe quizás a algunos jeques del pueblo árabe que hayan cruzado el gran desierto desde el occidente. O recibe una embajada que le haya enviado en su homenaje el tímido pueblo de las junglas del sur. Y todo el tiempo los esclavos con la litera sonora corren hacia el occidente, en pos del sol, y siempre el sol da directamente sobre la cámara en que se encuentra Nehemoth. Y todo el tiempo a los oídos del rey llegan tintineantes las notas de una u otra de sus bandas de músicos. Pero cuando la mitad del día se acerca, los esclavos corren hacia los frescos bosquecillos que se extienden junto a las galerías de la parte septentrional del palacio, abandonando el sol. Y cuando el calor se sobrepone al genio de los músicos, estos, uno por uno, dejan que sus manos caigan de sus instrumentos hasta cesar la última manota de la melodía. En este momento Nehemoth se duerme, y los esclavos dejan la litera en tierra, y se tienden a su lado. A esta hora la ciudad se vuelve perfectamente silenciosa, y el palacio de Nehemoth y las tumbas de los faraones de antaño dan cara al sol iguales en silencio. Aún los joyeros del mercado, que venden gemas a los príncipes, cesan el regateo y el canto. Porque, en Babulkún, el vendedor de rubíes canta el canto de rubí, y el vendedor de zafiros entona el canto del zafiro, y cada piedra tiene su canción. De modo que de comerciante, con su canto, da a conocer lo que vende. Pero todos estos sonidos cesan al mediodía, y los joyeros del mercado yacen en la sombra, y los príncipes vuelven al fresco de sus palacios, y un gran silencio cuelga en el aire resplandeciente sobre Babulkún. Pero en el fresco de la tarde, uno de los músicos del rey despierta abandonando el sueño en que veía su tierra natal, y pasó los dedos por su arpa, y puede que con la música evoque algún recuerdo del viento de los valles de las montañas que se elevan en las islas de la canción. Entonces el músico arranca grandes gritos del alma del arpa por causa del viejo recuerdo, y sus compañeros despiertan, y hacen todos un canto consagrado a la tierra natal, tejido con lo que se decía en el puerto cuando los barcos llegaban, y con los cuentos que se contaban en las cabañas sobre los gentes de antaño. Una por una las otras bandas de músicos se unen a la canción de Babulkún, Ciudad de Maravilla. En este momento Nehemoth se despierta, los esclavos se ponen en pie de un salto, y llevan la litera fuera del palacio en forma de media luna entre el sur y el oeste, para que vuelva a contemplarse el sol. La litera con sus campanillas sonoras gira una vez más. Las voces de los joyeros vuelven a entonar en el mercado la canción de la esmeralda y la del zafiro. Los hombres conversan en los techos, los mendigos gimen en las calles, los músicos se afanan en su tarea. Todos los sonidos se mezclan para formar un murmullo, la voz de Babulkún que había en la tarde. Cada vez más desciende el sol hasta que Nehemoth, a su saga, llega con esclavos jadeantes al gran jardín púrpura, el que seguramente vuestro propio país le ha consagrado canciones, no importa de donde vengáis. Allí baja de la litera, y asciende al trono de marfil situado en medio del jardín de cara al occidente. Y se queda sentado solo, contemplando a largo tiempo la luz del sol, hasta que ésta desaparece por completo. A esta hora la pesadumbre invade el rostro de Nehemoth. Aquí lo ha oído musitar al ponerse el sol. Aun yo, aun yo también. De ese modo, el rey Nehemoth y el sol contemplan su glorioso circuito en torno a Babulkund. Más tarde, cuando las estrellas salen a envidiar la belleza de la ciudad de maravilla, el rey se dirige a otra parte del jardín y se sienta en una alcoba de ópalo, solo a la margen del lago sagrado. Este es el lago de las orillas y fondo de cristal, iluminado desde abajo por esclavos que portan luces púrpuras y verdes entremezcladas, y es una de las siete maravillas de Babulkund. Tres de las maravillas se encuentran en medio de la ciudad y cuatro en sus portales. Hay el lago, del cual os hablo, y hay el jardín púrpura, del cual os hablé, y que es una maravilla aún para las estrellas. Y hay un sorba, de la cual os hablaré también. Y las maravillas de los portales son éstas. En el portal oriental Ned, y en el portal septentrional, la maravilla del río y los arcos, porque el río del mito que se aúna con las aguas de la fábula en el desierto, fuera de la ciudad, fluye bajo un puente de oro puro, regocijado, y bajo múltiples arcos fantásticamente tallados que forman una unidad con cada una de las orillas. La maravilla del portal occidental es la maravilla de Anulit y el perro Bod. Anulit se levanta fuera del portal occidental de cara a la ciudad. Es más alto que cualquiera de las torres o los palacios, porque su cabeza se talló de la cumbre de la vieja colina. Tiene dos ojos de zafiro, con los que contempla Babulcon. Y lo asombroso de los ojos es que se encuentran hoy en las mismas órbitas donde brillaban cuando comenzó el mundo. Sólo el mármol que los cubría se eliminó con la talla para dar paso a la luz del día y a la envidia de las estrellas. Más grande que un león es el perro Bod, que está junto a él. Cada uno de sus pelos se talló sobre el lomo de Bod. Los pelos de su cuello eran erectos en actitud guerrera, y sus dientes están desnudados. Todos los Nehemoth han venerado al dios Anulit, pero todos sus pueblos le rezaron al perro Bod, porque según la ley de la tierra, sólo un Nehemoth puede venerar al dios Anulit. La maravilla del portal austral es la maravilla de la jungla, porque ésta llega con todo su salvaje mar intransitado de oscuridad y árboles y tigres y orquídeas que aspiran al sol, y penetran por un portal de mármol a la ciudad, y allí en medio de ella se ensancha y abarca un espacio de muchas millas de extensión. Además, es más vieja que la ciudad de Maravilla, pues desdecía mucho más moraba en uno de los valles de la montaña de Enhemoth, primero de los faraones, convirtió con su talla en Babulkund. Ahora bien, la alcoba de Ópalo en la que el rey se reclina al atardecer junto al lago, se encuentra en el borde de la jungla, y las orquídeas trepadoras hace ya tiempo que se han deslizado dentro de ella por sus grietas, seducidas por las luces del lago, y ahora florecen allí exultantes. Cerca de esta alcoba se encuentran los cerrayos de Nehemoth. El rey tiene cuatro cerrayos, uno para las vigorosas mujeres de las montañas del norte, otro para las oscuras y furtivas mujeres de la jungla, un tercero para las mujeres del desierto que tienen almas errantes y languidecen en Babulkund, y un cuarto para las princesas de su propia casta, cuyas mejillas pardas se ruborizan con la sangre de los antiguos faraones, y que se regocijan con Babulkund en su sobrecogedora belleza, y que nada saben del desierto ni de la jungla ni de las lúgubres colinas del norte. Sin adornos y vestidas del modo más sencillo, vales de la raza de Nehemoth, porque saben que a él lo fatiga la pompa, sin adornos, salvo una, la princesa Linderith, que lleva la Onsorban y las tres gemas menores del mar. Una piedra tal es Onsorban, que no es la que se le asemeje en el turbante de Nehemoth ni en todos los santuarios del mar. El mismo dios que hizo a Linderith, hizo mucho tiempo atrás a Onsorbe. Ella y Onsorba resplandecen con una única luz, y junto a esta maravillosa piedra, brillan las otras tres menores del mar. Ahora bien, cuando Rey se aposenta en su alcoba de ópalo junto al lago sagrado con las orquídeas que florecen alrededor de él, todos los sonidos se acallan. El sonido de los pesos de los fatigados esclavos que giran una y otra vez jamás llega a la superficie. Los músicos hace ya mucho que duermen, y sus manos han caído mudas sobre sus instrumentos, y las voces de la ciudad se han sumido en el silencio. Quizás el suspiro de una de las mujeres del desierto se ha convertido a medias en una canción, o en una cálida noche de verano alguna de las mujeres de las colinas musita un canto con mención de la nieve. Toda la noche, en medio del jardín púrpura, canta un ruiseñor. Todo resto está acallado. Las estrellas que contempla Babulcún se elevan y se ponen. La fría luna desdichada se traslada solitaria entre ellas. La noche se desgasta. Por fin, la oscura figura de Nehemoth, el octagésimo segundo de su linaje, se pone en pie y se retira furtivo. El viajero dejó de hablar. Durante largo tiempo, las claras estrellas, hermanas de Babulcún, brillaron sobre él mientras hablaba. El viento del desierto había soplado, y le había susurrado algo a la arena, y la arena venía trasladándose en secreto de un lado a otro, desde hacía ya rato. Ninguno de nosotros se había movido, ninguno se había quedado dormido. No tanto por el asombro que nos produjera su relato, sino por pensar que en el término de dos días, nosotros mismos veríamos esa asombrosa ciudad. Luego nos envolvimos en nuestras mantas, y yacimos con los pies tendidos hacia nuestra fogata, e instantáneamente nos quedamos dormidos. Y en nuestro sueño multiplicamos la fama de la ciudad de maravilla. El sol se elevó, y llamó sobre nuestra cara, y todo el desierto refugió. Entonces nos pusimos de pie, y preparamos el alimento de la mañana, y cuando hubimos comido, el viajero partió. Y encomendamos su alma al dios de la tierra a la que se dirigía, de la tierra de su hogar en el norte, y él encomendó nuestras almas al dios del pueblo de donde nosotros habíamos venido. Luego se nos unió un viajero que se trasladaba a pie. Vestió una capa parda que estaba hecha de jirones, y parecía haber venido andando toda la noche. Caminaba deprisa, pero parecía cansado, de modo que le ofrecimos alimento y bebida, de la que participó agradecido. Cuando le preguntamos a dónde se dirigía, respondió, a Babulcún. Le ofrecimos entonces un camello sobre el que pudiera cabalgar, pues le dijimos, también nosotros vamos a Babulcún. Pero él dio una extraña respuesta. No, adelantaos a mí, pues es algo lamentable no haber visto nunca a Babulcún habiendo vivido mientras todavía se mantenía erguida. Adelantaos a mí y contempladla, y luego huid de inmediato, y volved hacia el norte. Entonces, aunque no le comprendimos, lo dejamos, pues se mostró muy insistente, y seguimos nuestro viaje hacia el sur por el desierto. Llegamos a un oasis que se encontraba junto a un pozo, donde podíamos dar agua a los altivos camellos, volver a llenar nuestras cantimploras y apaciguar nuestros ojos con la visión del verdor, y demorarnos muchas horas a la sombra. Algunos de los hombres durmieron, pero de entre los que permanecimos despiertos, cada uno entonó quedó la canción de su propio país, en la que se hablaba de Babulcún. Cuando la tarde estaba ya avanzada, viajamos un corto trecho hacia el sur, y seguimos adelante por el fresco crepúsculo, hasta que el sol se posó. Entonces acampamos, y cuando nos sentamos, el hombre vestido de jirones nos alcanzó, pues había viajado todo el día, y volvimos a darle alimento y bebida, y en el crepúsculo habló diciendo, Yo soy siervo del Señor, el Dios de mi pueblo, y voy a ejecutar su obra en Babulcún. Es la ciudad más bella del mundo, no hubo otra como ella. Aún las estrellas tienen envidia de su belleza. Es toda blanca, sin embargo, estrellas rosadas atraviesan sus calles y sus casas, como las llamas en la mente blanca de un escultor, como el deseo en el paraíso. Hace mucho que fue tallada en una colina sagrada. No fueron esclavos las que la esculpieron, sino artistas afanados en un trabajo amado. No siguieron el modelo de las casas de los hombres, sino que cada cual forjó lo que sus ojos interiores habían visto, y talló en mármol la visión de sus sueños. Sobre el techo de una cámara del palacio, leones alados vuelan como murciélagos. El tamaño de cada león es el tamaño de los leones de Dios, y las alas son más grandes que la de cualquier criatura alado a nunca nacida. Se apilan uno sobre otro los más abundantes que lo que un hombre puede enumerar. Están todos tallados con el mismo bloque de mármol. La cámara misma se vació en él, y se mantienen en lo alto sobre las ramas talladas de un bosquecillo de lechos gigantes, trabajados con la mano de algún albañil de la jungla que los amaba. Sobre el río del mito, que se una con las aguas de la fábula, se tienden puentes trabajados como el mármol de la glicina, y como el ánguido laburno, y mil otras maravillosas invenciones, deseo del alma de albañiles ya muertos desde hace mucho. Oh, muy hermosa es la blanca Babulcún, muy hermosa es, pero orgullosa. Y el Señor, Dios de mi pueblo, la ha contemplado en su orgullo, y al contemplarla, vio que las oraciones de Nehamoth ascendían a la abominación a Lolit, y que todo el pueblo seguía a Both. Es muy bella Babulcún. Ay, que no pueda yo bendecirla. Podría vivir por siempre en una de sus terrazas interiores, contemplando la misteriosa jungla que se extiende en medio de ella, y las orquídeas vueltas al cielo que suben de la oscuridad para mirar al sol. Podría amar a Babulcún con un amor muy grande, pero soy siervo del Señor, Dios de mi pueblo, y el rey ha pecado en la veneración de la abominación a Lolit, y el pueblo se regocija extremadamente en Both. Ay de ti, Babulcún. Ay que no pueda volverme de espaldas, porque mañana debo profetizar contra ti y clamar contra ti, Babulcún. Pero vosotros, viajeros, que me habéis tratado con hospitalidad, poneos en pie y seguid con vuestros camellos, pues yo no puedo demorarme más, y debo ir a ejecutar sobre Babulcún la obra del Señor, Dios de mi pueblo. Id y contemplad la belleza de Babulcún antes de que yo clame contra ella, y luego id velozmente hacia el norte. El fragmento de un rescoldo encendido cayó en la fogata de nuestro campamento, y arrojó los ojos del hombre vestido de girones una extraña luz. Se puso en pie de inmediato, y su capa de harapos giró con él, con un ala inmensa. No dijo ya nada más, sino que se volvió, y se alejó a grandes zancadas hacia el sur, perdiéndose en la oscuridad, en dirección a Babulcún. Entonces el silencio cayó sobre nuestro campamento, y se elevó el olor del tabaco en esas tierras. Cuando la última llama se hubo extinguido en nuestra fogata, me quedé dormido. Pero agitados sueños de condenación perturbaron mi descanso. Llegó la mañana, y nuestros guías nos dijeron que llegaríamos a la ciudad antes de la caída de la noche. Una vez más, avanzamos hacia el sur a través del imperturbable desierto. Nos encontramos con algún ocasional viajero que venía de Babulcún, con la belleza de sus maravillas que por recién contemplada, daba luz todavía a sus ojos. Cuando cerca de la mitad del día acampamos, vimos a mucha gente a pie, que venía hacia nosotros corriendo desde el sur. Cuando estuvieron cerca, los saludamos diciendo, ¿qué es de Babulcún? Respondieron, No somos de la raza del pueblo de Babulcún, sino que fuimos capturados en nuestra juventud y llevados de las colinas del norte. Ahora todos hemos visto en visiones del silencio del Señor, el Dios de nuestro pueblo, que nos llama desde sus colinas, y por tanto, todos huimos hacia el norte. Pero Babulcún y las noches del rey Behemoth fueron perturbadas por terribles sueños de condenación, y nadie es capaz de interpretar lo que conllevan. Ahora bien, este es el primer sueño que soñó el rey Nehemoth la primera noche. Vio trasladarse por el aire inmóvil un pájaro enteramente negro, y por debajo del batir de sus alas, Babulcún se lo preguecía y se oscurecía. Y después de él vino un pájaro enteramente blanco, y por debajo del batir de sus alas Babulcún resplandecía, y otros cuatro pájaros más se aproximaron volando alternativamente negros y blancos. Y cuando los pájaros negros pasaban, Babulcún se oscurecía, y cuando parecían los blancos, las calles y las casas resplandecían. Pero después del sexto pájaro ninguno más vino, y Babulcún se desvaneció del lugar donde había estado, y los ríos Sunrana y Plegazanis se dolían solitarios. A la mañana siguiente todos los profetas del rey se reunieron delante de sus abominaciones y las interrogaron acerca del sueño. Pero las abominaciones nada dijeron. Pero cuando la segunda noche descendió de los salones de Dios, adornada de múltiples estrellas, el rey Nehemoth volvió a soñar. Y en el sueño el rey Nehemoth vio tan solo cuatro pájaros blancos y negros alternativamente, como antes, y Babulcún se oscureció otra vez cuando los negros pasaron, y resplandeció al aparecer los blancos. Después del cuarto, ya no vino ningún otro, y Babulcún se desvaneció, quedando solo el desierto sin memoria y los ríos de la montaña. Las abominaciones siguieron silenciosas, y nadie supo interpretar el sueño. Y cuando la tercera noche vino de los salones divinos de la morada adornada, como sus hermanas, volvió a soñar el rey Nehemoth. Y vio un pájaro negro pasar nuevamente bajo el cual Babulcún se oscureció, y luego uno blanco, y Babulcún desapareció. Y apareció el día dorado dispersando los sueños, y las abominaciones siguieron guardando silencio. Y los profetas del reino dieron respuesta al presagio velado del sueño. Solo un profeta habló ante el rey diciendo, Los pájaros oscuros, oh rey, son las noches, y los pájaros blancos son los días. Esto el rey ya se lo temía, y se levantó e hirió con la espada al profeta, cuya alma salió clamando, y no tuvo ya nada que ver con noches ni con días. Fue anoche cuando el rey soñó su tercer sueño, y esta mañana huimos de Babulcún. Un calor inmenso se abate sobre ella, y las orquídeas de la jungla dejaron caer sus cabezas. Toda la noche las mujeres del norte han llorado en sus colinas. El temor ha ganado la ciudad, y un presagio ominoso. Dos veces ha ido Nehemoth a venerar a Anolit, y todo el pueblo se ha postrado ante Bot. Tres veces los adivinos consultaron al gran globo de cristal, donde se prevé todo acontecimiento por venir, y tres veces el globo se vio opaco. Sí, aunque una cuarta vez lo consultaron, no se reveló visión alguna, y la voz del pueblo se acalló en Babulcún. Los viajeros no demoraron en volver a ponerse en camino hacia el norte, dejándonos perplejos. Mientras dominó el calor del día, reposamos lo mejor que pudimos, pero el aire estaba inmóvil, y bochornoso, y los camellos intranquilos. Los árabes dijeron que eso era un presagio de tormenta en el desierto, y que un gran viento se levantaría preñado de arena. De modo que a la tarde nos pusimos en pie, y viajamos deprisa en la esperanza de encontrar un refugio, antes de que estallara la tormenta. Y el aire ardía en la quietud reinante, entró el desierto inflamado y el cielo enseguecedor. De pronto se levantó un viento del sur, que soplaba desde Babulcún, y la arena ascendió y asumió formas susurrantes, y el viento sopló violentamente y gimió, y centenares de figuras de arena se levantaban como torres, y se oyeron gritos, y el sonido de una retirada. Pronto el viento se calmó, y los gritos se silenciaron, y el pánico cesó en las arenas arrastradas. Y cuando amainó la tormenta, y el aire refrescó, el terrible bochorno y el presagio llegaron a su fin, y los camellos se apaciguaron. Los árabes dijeron que la tormenta anunciada se había desencadenado, y pasado, como de antiguo dios, lo había querido. El sol se puso, y llegó el crepúsculo vespertino, y nos acercamos al lugar de la afluencia del Unrana y el Plegazanis. Pero en la oscuridad no nos fue posible discernir a Babulcún. Nos apresuramos para llegar a la ciudad antes de la caída de la noche, y llegamos a la afluencia del río del mito, y las aguas de la fábula, pero tampoco entonces vimos Babulcún alguna. Alrededor de nosotros se extendía la arena, y las rocas del desierto inmutable, salvo hacia el sur, donde se levantaba la jungla, con sus orquídeas vueltas de cara al cielo. Nos dimos cuenta entonces, de que habíamos llegado demasiado tarde, y que la condenación le había llegado a Babulcún. Y junto al río, en el desierto vacío, estaba el hombre vestido de girones sentado en la arena. Se ocultaba la cara con las manos llorando amargamente. Así pereció, en la hora de su iniquidad, ante Anolid, a los 2.032 años de su existencia, a los 6.050 años de la construcción del mundo, Babulcún, ciudad de maravilla, llamada por los que la odiaban, ciudad del perro. Pero de continuo llorada en Arabia y la India, y en lo profundo de la jungla y en el desierto. No dejó monumento en piedra en muestra de haber sido, pero recordada con duradero amor, a pesar de la cólera de Dios, por todos los que conocieron su belleza, de la cual todavía cantan. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.